Y eso hace que dentro de muy poco, tan solo dos empresas puedan comercializarlo con ese nombre. Y en panaderías, como por ejemplo la de Remedios, no lo entiende. En la provincia de Málaga, en el corazón de Andalucía, se encuentra Antequera. Nada más llegar, aquí nos dejan claro que se desayuna. Un mollete de Antequera, por favor. Cinco molletitas de Antequera. Doscientos, bien, un melletito. Y más, ¿cuántos molletes podéis vender al día? Pues sobre unos doscientos, doscientos cincuenta, los fines de semana incluso más. ¿Y qué tiene de especial el mollete de Antequera? Hombre, lo primero que son artesanos, están hechos cien por cien naturales. Y luego, miren por dentro, son unos molletes que son muy esponjosos, por fuera se queda tostadito. Y a la gente le gusta mucho, los tostamos por dentro y por fuera. Lo que no entendemos es cómo le han dado la inmunización de origen a unos molletes y a otros no, cuando todos son iguales. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted de aquí de Antequera? Sí, sí, de aquí. ¿Le gusta el mollete? Sí, está bueno. ¿Sabe que este mollete no es auténtico de denominación de origen de mollete de Antequera? Pues no lo sabía. A mí me sabe igual que si fuera con denominación de origen. Está igual de bueno. Los clientes no notan la diferencia, pero en pocos días solo dos empresas de Antequera podrán presumir de contar con el IGP mollete de Antequera. A solo 10 kilómetros, en Mollina, llegamos a otra de las empresas que se han quedado fuera. No se recibe remedio. No se recibe remedios. No hubiera entrado lo que es toda la marca de Antequera. ¿En qué nos va a perjudicar? Pues nos va a perjudicar que si saliera la IGP de mollete de Antequera, lo que es mollete de Antequera de nuestro envase, lo tendríamos que quitar. Un distintivo que sí podrá mostrar los 50.000 molletes que se elaboran en esta empresa cada día. Ana es la directora de calidad. Ana, ¿cuánto tiempo ya vais trabajando para conseguir la IGP? Ha requerido de 15 años de estudios, de documentación, de análisis y demás, porque el conseguir la certificación de la IGP del mollete de Antequera requiere de una forma de elaboración única. Tiene que ser un tamaño específico, con unas materias primas específicas y un proceso de elaboración que siempre tiene que ser el mismo. La verdad no entendemos muy bien de qué se quejan estos productores. Cuando hace 15 años nos reunimos todos para iniciar el proyecto de la IGP, estaban todos presentes y prácticamente el 95% abandonó el barco. Cuando esté el Consejo Regulador podrán pedir una inscripción y todo el que cumpla el pliego de condiciones podrá entrar a la IGP porque esto es un organismo público. El mollete de simple vista puede parecer mismo, pero tiene que cumplir las especificaciones de la IGP. Unas condiciones que a día de hoy solo han demostrado cumplir dos empresas de pan. Nos centramos ahora en todo un patrimonio.